Música Que onda carajillos como estan? Espero que se encuentren super bien Yo estoy muy contento de tenerlos en un video mas Yo soy John Arriola Y el dia de hoy vamos a preparar un tonico Que nos va a ayudar bastante a reducir Hasta el 80% De la caida de nuestra barba y de nuestro cabello Como saben ustedes me han estado Mandando muchos mensajes que les preocupa Mucho este proceso y mas que nada Para las personas que estan en un tratamiento de minoxidil O que estan tambien en el tratamiento Para algun problema de alopecia El shedding que es El proceso totalmente normal Cuando usamos este tipo de tratamientos Ya sean naturales o quimicos Llega un momento en que nuestro vello llega a estar A un reposo y que sin duda alguna Por ende se empieza a caer Yo lo empece a notar hace algunos meses Atras que empezaba a peinarme la barba Y veia que se me arrojaban bastantes vellos Y si fue un punto que a mi me preocupo muchisimo Asi que me puse a investigar Y vi que pues es un proceso totalmente normal Porque se empieza a regenerar Nuestro vello Asi que este tonico nos va a ayudar a fortalecer Y nos va a ayudar a reducir Totalmente la caida Y que sin duda alguna les va a encantar muchisimo Porque realmente no vamos a gastar nada Son hojas de guayaba Asi que la información del shedding Se las voy a poner en la caja de descripción Y sin mas Acompáñame a ver como se realiza este tonico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carajillos como pueden ver Es un proceso totalmente fácil Muy sencillo y muy práctico Y la verdad es que es muy económico De hecho no van a gastar absolutamente nada Este tratamiento yo se los recomiendo Que lo utilicen durante todas las noches Y en la primera semana van a empezar a notar resultados impresionantes Para todas esas personas que están utilizando algún tratamiento para la alopecia O para el crecimiento de la barba Les va a fascinar Les va a fascinar increíble Porque su vello va a empezar a lucir más fuerte Y además pues van a eliminar muchísimo la disminución de la caída del vello Quiero aprovechar también para mandarle a muchos saludos de ustedes A Dair quiero mandarte un saludo enorme Y a todos los que me están viendo en Dallas, Texas Quiero mandar también un saludo muy especial a George Que quiero compartirles que él me pasó una receta La cual se las voy a compartir muy pronto Así que si también ustedes tienen recetas que les han funcionado No olviden en compartírmelas para compartirla a todos los carajillos Y también puedan lucir una barba increíble También quiero mandar un enorme saludo a Alan Orozco Que espero pronto carajillo Hagamos una colaboración para dar consejos del crecimiento de la barba Que yo sé que a muchos de aquí les encanta Noes Sánchez también te mando un enorme abrazo Hasta Alamotejas También gracias por todo tu apoyo Y por escribir todos estos procesos Que también les han funcionado a todos ustedes A Sergio Uvieta También a Nacho Cuervo También le mando un saludo hasta Aguascalientes Y a todos los que me han seguido a mis redes sociales Que en este momento también los estalqueo Y veo todo ese proceso que llevan con el crecimiento de la barba Así que no voy a dejar desapercibida esta oportunidad Para mandarle a saludos a Roxana También que ya tenemos carajillas A José Luis Lemos A Yair Torres A Nico Rodríguez A Francisco Córdoba A Gecko el Árabe Muchísimas gracias también por compartirme Tus procesos Y que sin duda alguna Vas a tener resultados increíbles También quiero mandarle José Baena A Ricardo Garza Y a todos los carajillos También que me siguen en Instagram Estoy muy al pendiente De todas las dudas Que ustedes tengan Con los videos Y los procesos Que ustedes quieran llevar a practicar Para que puedan tener resultados impresionantes No olvides darle like A nuestro video Compartirlo A todas las personas Que quieran ser barbones Y sin duda alguna No olvides suscribirte Y apretarle a la campana Yo soy Jon Arreola Y muchísimas gracias Por haberme acompañado En un video más Así que recuerda carajillo No olvides vivir intensamente Hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.